¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Luciano, felicitaciones, ahora sí que más tranquilo, hablaste con todo el mundo, desahogaste, te quitaste mochilas en esta carrera, felicitaciones por este trabajo. Lo hablábamos con Jordi Viladombs, todo lo que ha sido el crecimiento de estos años. Sí, sí, creo que es un momento increíble, ha sido muchos años de trabajo, como lo hacía Jordi, para estar acá, en lo más alto de la elite mundial del motociclismo, del Vali, del Dakar. Y nada, realmente feliz de llegar a Salta, de ver a toda la gente, es un momento increíble para mí, ojalá que pueda seguir así y pelear el campeonato más breto, que es mi objetivo número uno de mis sueños, y lo que significa la 40, ¿no? Tu debut oficial aquí, no hubo muchos recuerdos lindos en todas las 40, pero hoy todas esas cositas que van quedando atrás, van superando obstáculos. Sí, mi primer carrera de Rally fue la Ruta 40, me accidenté el primer día, me rompí la clavícula, y mi segunda participación también, me fue muy mal, me estaba realmente muy lejos de lo que es el nivel top de Rally, y bueno, ahora, cinco años después, creo que estoy en perfecto estado, en mi mejor momento, y nada, creo que la clave es no dejar de insistir, de pelear por lo que uno quiere, por los sueños, y bueno, ojalá que pueda seguir así y cerrarlo este año de la mejor manera, que falta una fecha y estamos bien cerca. Y vas a ver en tu teléfono en un ratito nada más cuando se actualicen los puntos, ¿qué crees que vas a sentir a ver el nombre arriba? Creo que va a ser algo increíble, ver ahí que estoy primero a nivel mundial, que es algo que nunca, nunca, nunca estuve, bueno, estuve en el mundial junior, pero es muy distinto, y nada, me sentí una felicidad inmensa, pero la verdad es una gran motivación para entrenar a full y seguir pensando en esta última carrera, que voy a dar después. Gracias, nos volvimos a ilusionar. Gracias.